Para añadir una imagen al poema del poemario que estamos construyendo entre todos, nos vamos a una página que se llama pizzabuy.com, lo veis aquí, pizzabuy, pondríamos punto y con. Es importante que utilicemos esta página porque todas sus imágenes son libres y nos permite reutilizarlas. Buscamos la imagen que queremos poner, solamente una, en este caso vamos a buscar pez. Nos salen las imágenes. Esta primera fila no podemos cogerlas o utilizarlas. Si os fijáis, cuando paso por encima aparece la imagen pero tiene una marca de agua. Estas son imágenes de pago, de publicidad. A partir de la segunda línea podríamos utilizarlas. Si ponemos el ratón encima de una de ellas vemos que se amplía para poder verla. Buscamos una que nos parezca interesante o que nos parezca apropiada. Yo voy a escoger esta. Pincho en ella y simplemente marco aquí el tamaño ese, el más pequeño y doy en descarga gratuita y me descargará la imagen. Tenemos que prestar atención al lugar donde nos la descarga para luego poderla encontrar. La voy a guardar y ahora me voy al poemario y me sitúo en la diapositiva en la que he puesto la poesía y donde voy a colocar la foto. Me voy a insertar, escojo imagen y aquí tengo diferentes opciones. Por defecto me saldrá subir y pincho aquí seleccionar una imagen para subirla. Se abre el explorador y entonces busco la carpeta donde tenía la imagen. La tengo aquí y le doy a abrir. Empezará a cargar y ya tengo aquí la imagen. Con estos puntos de las esquinas la reduzco y pinchando sobre ella, manteniendo el botón y quiero del ratón, la traslado y la coloco donde quiero. Y la dejamos ahí. Y ya tenemos colocada una imagen en nuestra diapositiva.